Abre la vaca chula Como podemos observar ahí en el Las cachuas, mire Abre, corral, corral, corral Abre la chula Abre la vaquita chula Abre la chula Como podemos observar ahí están las reces Abre la chula, abre la chula Abre la chula Abre la chula Como podemos observar Ahí están las chulas Las cachudas del abuelito Muy bien Muy buenas tardes a todos los amigos Que nos están viendo a través de las redes sociales Damos un cordial saludo Desde aquí de la finca Los Jamelos Como podemos observar Ahí viene el patrón, mire Ahí va el mero patrón, mire Él se llama Don Beto Ya lo cerramos Está, mire Como podemos observar ahorita venimos a A matar unas No sé si van a matar una o dos No sé cuántas van a matar Van a matar la más grande para que alcance No sé si van a matar una o dos Para que alcance Como podemos ver el patrón Aquí está el patrón Él es el que manda así una o dos ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? ¿Para atrás? Ahí traigo aquí la ojo ¿Cuál es? Dice La que tiene cachos en la cabeza Muy bien Ahí está, mire La que vamos a A destazar ahorita Para toda la gente Que Que nos está viendo Le mandamos un cordial saludo Desde aquí De la finca del Corozal Como podemos observar Aquí venimos a matar una novia Como podemos observar Aquí están los vaqueros Ya En línea Ahorita van a Por allá viene el El que la va El mero bueno Que la va a destazar Hasta allá Bien El asesino del ganado Está allá viene No es asesino del morero Sino que asesino del ganado Muy bien Muy bien Ustedes pueden observar Ahorita van a agarrar La vaca que van a matar En la cueta Ahí viene En la cueta En la cueta Gracias.